El domingo empezamos una serie, ya empezó la semana esta, una serie de mitas que se hicieron en instituciones, en instituciones de nuestra localidad, el rezo del Rosario y demás, y bueno, continuamos el domingo, aprovechamos que dicen que el domingo va a ser un lindo día, es una tarde de plaza, la tendencia de hacer todo para niños, ¿no es cierto?, trayendo a un muchacho que se va a vestir de payaso, vamos a dar, va a haber juegos infantiles, va a haber golosinas de regalo, va a haber una chocolatada también para los niños, y bueno, después a la tarde, a las 20 horas, vamos a terminar en un bermuda sante, a llamarlo a la otrora, lo que fue antiguamente, lo que se hacía en las fiestas patronales, que va a ser unas comidas al paso, el Bartolomé Mitri, y va a haber un show bailable, así que eso es lo que es el cierre del domingo, y después el lunes 15 de agosto, bueno, a partir de las 10 se arranca con la procesión alrededor de la plaza, vamos a la misa, y de la tarde otra vez hacemos los juegos infantiles, traemos un toro mecánico, que ya está contratado, cosa que los chicos tengan a ver si se quedan arriba del torito ese, el mecánico, y le digo que a los grandes no vayan, porque se pueden romper algún esqueleto, y bueno, a partir de las 18 horas, con esfuerzo grande del director Rizzo, vamos a traer la fila armónica de Bartolomé Mitri, que creo que va a ser el cierre artístico de gala, que vamos a tener en las fiestas patronales, ¿no? Que eso es lo bueno, ¿no? Una confusión interesante entre música, que va a estar los más chiquitos, dedicar a los pequeños del día del niño, y las fiestas patronales que nos pasen acá. Exacto, sí, en el formato que le hemos dado, hemos pensado de que la situación de Argentina, permanentemente viendo los medios nacionales, que están siempre diciendo que hay que buscar el momento de inflación y de escasos recursos para nuestras comunas, bueno, darle un marco también de austeridad, y haciéndolo más con relaciones humanas, que es lo que me gusta a mí, que haya interacción, que los niños vayan sintiendo lo que es su fiesta, a partir de actos culturales y también de actos solemnes, como la participación de la iglesia, ¿no? Así que, bueno, es un poquito lo que uno viene buscando, que en épocas de crisis hay que darle mucho valor a lo que son los sentimientos humanos, ¿no?